Sobre el mar, el mar Andando cruz, sobre el alfombra, toca su sombra Andando cruz, sobre el alfombra, toca su sombra Vuelta las luces, mira la ciudad Ahora duerme, voy a acordar Tal vez mañana es verde Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Andando cruz, sobre el alfombra, toca su sombra Vuelta las luces, mira la ciudad Ahora duerme, sueño para nada Tal vez mañana es verde Sobre el mar, el mar Sobre el mar Andando cruz, esperantía Sobre el mar, el mar Andando cruz, sobre el alfombra, toca su sombra Sobre el alfombra, toca su sombra Vuelta las luces, mira la ciudad Sobre el mar, el mar Andando cruz, sobre el alfombra, toca su sombra Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Sobre 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 el mar Yo quedo un calocón, yo odiaba a la humanidad Un día me fui por los hippies y tú, una morita de muchos más Ahora te estoy más tranquilo, y donde te voy a que estar Todos me sigo sin entender, y ahora me siento una norma Ahora te estoy más tranquilo, y donde te voy a que estar Nosotros no somos tantos, nos vamos a hacer Hoy vas a hacer tiempo, y donde te voy a que estar Nosotros no somos tantos, nos vamos a hacer Oh 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 ¡Gracias!